Atrevida Me das vida Contigo todo lo malo se me olvida Tú que ayudas a curar tantas heridas Tan fácil de comprender e incomprendida Tú me dices Que sin miedo yo te pida No hay ninguna igual pero sin muchas parecidas Esta melodía cambia el día Abre el corazón para sentirla Hace mucho Cuento el tiempo Que me falta Pa' tenerte junto a mi Y que nadie no se pare Dame más Quiero entrar En tu corazón Y que nadie no se pare Dame más Quiero entrar En tu corazón Y escapar contigo de la soledad Soledad No me importa lo que hagamos Que pisemos sobre el fuego Tanto tiempo que yo te sentía Tu ritmo mi corazón movía No somos mejor No somos mejor por saber más Al desaprender comprenderás Como es que los compases fluían Como un río en esta melodía Hace mucho Hace mucho Y escapar contigo de la soledad 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 No me importa lo que hagamos Que pisemos sobre el fuego Que corramos por el borde del abismo Pa' escaparnos de la soledad Soledad No me importa lo que hagamos Que pisemos sobre el fuego Pa' escaparnos De la soledad No me importa lo que hagamos Que pisemos sobre el fuego Pa' escaparnos No me importa lo que hagamos De la soledad